Hola, me llamo Barbara Vidal, soy médico intensivista en el Hospital General de Castellón y pertenezco a la coordinación de trasplantes de dicho hospital. Hoy es el Día del Donante, el día 2 de junio, y desde la coordinación queremos agradecer a todo el personal que nos ayuda en cada uno de los explantes, y en especial tanto a los donantes como a sus familias, que en un momento tan delicado como es el final de la vida, hacen un esfuerzo altruista por poder ayudar a otras personas. Muchas gracias. Gracias.